¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, yo soy RayLab y hoy os traigo una clase para la STB 5.5.6 para el multijugador de Madwepper 2. Para empezar nos vamos a ir a lo que es la bocacha, le vamos a poner el VLK Coloss Flash Hider que nos va a dar ocultación al fogonazo, estabilidad del retroceso y estabilización del retroceso. Lo que vamos a conseguir con esto es mejorar bastante lo que es el recoil. Vamos a irnos ahora a ajustar y en velocidad apuntar con la mira, menos 0.65 y en control del retroceso del arma, más 0.25. Con esto vamos a controlar mejor el recoil y vamos a apuntar un poquito más rápido. Luego nos iremos al LASE para apuntar mucho más rápido, le vamos a poner el LZR VLK de 7MW que nos va a dar más velocidad de apuntar con la mira, estabilidad al apuntar y tiempo de esprintar al disparar. Lo que vamos a conseguir básicamente con este láser es apuntar mucho más rápido, tanto estemos parados como esprintando. Ahora nos iremos a lo que es ajustar, en tiempo de esprintar al disparar le pondremos menos 0.13 y en velocidad de apuntar con la mira, menos 32.90. Ahora nos iremos a lo que es el acople, le vamos a poner el VX Pinapol que nos va a dar más precisión y control del retroceso en el disparar desde la cadera, lo que vamos a conseguir bastante cuando disparemos de cadera. Estabilidad del retroceso para mejorar bastante el recoil y estabilidad al apuntar al andar. Luego nos vamos a ir a lo que es ajustar y en velocidad de movimiento desde cadera le vamos a poner menos 0.45 para poder movernos mucho más rápido estando disparando de cadera y velocidad de apuntar con la mira le vamos a poner menos 0.31 para mejorar la velocidad. Ahora nos vamos a ir a lo que es el cuarto accesorio, le vamos a poner en el peine la carrillera alzada F-Tag C11 que nos va a dar más tiempo de esprintar al disparar y velocidad de apuntar con la mira. Con esto vamos a conseguir apuntar mucho más rápido. Luego nos iremos a ajustar, velocidad de movimiento apuntando le pondremos al máximo para poder movernos más rápido mientras que estamos apuntando y velocidad de apuntar con la mira al máximo para apuntar más rápido. Y ahora nos vamos a ir ya por último a lo que es la empuñadura trasera, en este caso le vamos a poner la Bruen Q900 que nos va a dar más tiempo de esprintar al disparar y velocidad de apuntar con la mira, lo mismo que lo que es el peine. Y luego en ajustar en velocidad de apuntar con la mira, menos 0.45 y en tiempo de esprintar al disparar, menos 0.15 Con esto vamos a tener un arma muy muy rápida, muy ágil, vale, va a apuntar bastante rápido, así que espero que la probéis y recordad que podéis suscribiros al canal, activar la campanita y darle a me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo.